Cornelio Saavedra Gracias por todo lo que has hecho por nosotros Esa primera junta fue clave en nuestra vida Fuiste uno del supuesto juramento de la lealtad de Saavedra La prescindiste Administrador de granos, síndico procurador general Regidor del cabito de Buenos Aires en funciones capitulares Cornelio Saavedra, has nacido un 15 de septiembre, 1959 Es una hacienda agrícola llamada La Fombera Estoy muy agradecido por todo lo que hiciste en el Real Colegio de San Carlos La primera junta, sí, fue lo mejor que me pasó Loco, sos muy grande, sucesor es el mismo Primera junta, es normal que lo adjunta en esta junta Cornelio, Judas Taddeo, de Saavedra y Rodríguez Como jefe de cuerpo de patricios E intervino decisivamente en la revolución De mayo, de mayo Fue el más conocido de la primera junta Y también el presidente de la junta grande Y ahora hablemos de la primera invasión inglesa Producida en las primeras de las invasiones ingresas al río de la Plata En la Banda Oriental En la Banda Oriental No hablemos de Bofe, amigo Este es un tema para Este es un tema para Cornelio Saavedra Y tú estás metiendo a Bofe y eso no me alegra Bofe está a la altura de Cornelio Saavedra Te lo voy avisando Cornelio, Cornelio Espero prescindas la primera junta En mayo de 1810 Llegó a Buenos Aires La noticia de la caída de toda España en manos francesas Excepto en Cádiz Donde se había formado un consejo De regencia que reemplazaba La lucha suprema de Sevilla Dicha noticia desencadenó El problema revolucionario Hacido como Revolución de Mayo La dirección del proceso estuvo en manos De un grupo secreto integrado Por Manuel Belgrano Peñano Juan José Paso Juan José Catelli Búlcola Rodrigo Peña Mariano Moreno y Polito Vicentes Entre otros Entonces necesitamos el apoyo de Cornelio Saavedra Que vino con toda su fuerza Fuerza, 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 fuerza Fuerza, fuerza, fuerza Ya que sin ellos no habría tenido el poder Para enfrentarse al birrey Cornelio traeme el poder Cornelio traeme el poder Cornelio traeme el poder Cornelio traeme el poder Cornelio paeme el poder Pa, pa Cornelio paneme el... Poder Cornelio, aka Primera Jun...